Lo que pasa es que el colegio no nos garantiza ni la seguridad que nosotros necesitamos. En el colegio no existe esa seguridad. Oiga, ¿usted de qué está hablando? ¿Qué es lo que ha hecho este tal veneno para merecer su reconocimiento? ¿Mucho espabiento? ¿Mucho ruido? ¿Qué? Hechos. Eso es lo que tiene. El tipo no habla, hace. Bueno, ¿listos? ¿Cómo así que listos? Mire, ¿no sabe qué? Yo como que mejor me quedo aquí. Perdonados, los estribos que estaban dentro empezaron a pensar de que Jesús blasfemaba al atreverse a decir que perdonaba los pecados. La viuda de la mafia, solo por el canal RCN Novelas.